En este vídeo vamos a ver cuál es el procedimiento que sigue Matías y vamos a ver si obtiene efectivamente el arco capaz que queremos que tiene cuerda AB de 4 centímetros y ángulo de 50 grados. Ya vimos que en el procedimiento que Valerio utilizó quedaba esa figura. Ahora vamos a ver si el procedimiento de Matías es correcto. Recuerden que aquí el punto C no tiene que pertenecer al arco y esa era la modificación que le hice en la letra, ya que en realidad acá había una parte que había que cambiar. Yo acá la modifiqué en esta redacción de los pasos. Ustedes tienen que modificarlo en la letra que fue lo que puse en el foro. Ahí en realidad lo que nos importa es que nos quede un arco capaz de cuerda AB de 4 centímetros y ángulo de 50 grados. No importa si el C pertenece o no pertenece. Lo importante es llegar a la construcción del arco que queremos. Entonces acá vamos a seguir los pasos que Matías propone. Tenemos que construir una cuerda de 4 centímetros que se llama AB, que va a ser un segmento en primera instancia. Y luego vamos a trazar un triángulo que sea isósceles en C. Que sea isósceles en C significa que AC, la medida del lado AC, va a tener que ser igual a la medida del lado BC. Y a su vez queremos que el ángulo en C mida 100 grados. O sea, se tienen que cumplir dos condiciones. Tenemos que... Queremos que el triángulo ABC sea isósceles en C. Y también queremos que el ángulo ACB mida 100 grados. Son esas dos condiciones que queremos. Y acá también se pueden estar haciendo la pregunta por qué queremos que el ángulo en C mida 100 si el arco capaz que queremos construir tiene que tener ángulo en 50. Bueno, ahora ya eso lo vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo hacemos para encontrar el punto C de forma que se cumplan estas dos condiciones? Si yo quiero que el triángulo ABC que se forme sea isósceles, voy a necesitar que el ángulo con vértice en B y el ángulo con vértice en A sean iguales. Porque eso me va a determinar tener un triángulo con dos ángulos iguales y, por lo tanto, un triángulo isósceles. Pero a su vez, también queremos que mida 100 grados el ángulo con vértice en C. Entonces, para poder, para que me quede de esa medida, voy a usar la suma de los ángulos interiores de un triángulo, igual que hicimos en la actividad del radio aficionado, donde queríamos ubicar la posición de un barco. En este caso, si yo al 180, que es lo que suma los ángulos interiores de un triángulo, le resto 100 grados, que es lo que quiero que mida C, eso me va a dar 80 grados. Eso significa que el A y el B juntos tienen que sumar 80 grados. Pero, además, tienen que ser iguales para si el triángulo me queda isósceles. Entonces, si yo al 80 lo divido entre 2, me va a dar 40. Eso significa que el ángulo con vértice en A y el ángulo con vértice en B los voy a hacer de 40 grados. De esta forma, como son iguales, el triángulo me va a quedar isósceles. Y a su vez, justamente al sumar 80 grados, 40 y 40, el tercer vértice me va a quedar sí o sí de 100 grados, porque es lo que me falta para llegar al 180, teniendo en cuenta la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, si agarro el semicírculo y mido 40 grados y trazo la semirrecta, ahí tengo que el ángulo con vértice en A mide 40 grados. Y si me apoyo en B y mido 40, voy a tener en la intersección de estas dos semirrectas al vértice C que mide justamente los 100 grados que queríamos. Entonces, después, lo que sigue diciendo Matías es que si trazo la circunferencia de radio AC y centro C, eso significa que me apoyo en C porque el centro es C y el radio es AC, o sea que abro lo que mide AC y trazo esa circunferencia ahí lo que obtengo si marco el arco de circunferencia que está en este semiplano sin pintar ni A ni B por la misma explicación que dimos en el video del procedimiento de Valeria ahí me va a quedar el arco capaz este arco capaz tiene cuerda AB porque comienza en A termina en B o al revés como lo quieran mirar y a su vez ¿cómo podemos asegurar que los ángulos los puntos que forman a este arco son vértices de ángulos que miden 50 grados? si yo me apoyo en cualquier punto de ese arco ¿cómo puedo asegurar que los ángulos que lo forman miden 50 grados? y en realidad acá tenemos que usar la propiedad del ángulo al centro y el ángulo inscripto si el ángulo al centro que fue donde yo apoyé el compás mide 100 los ángulos inscriptos y acá tenemos en cuenta que están abarcando la misma cuerda y están en el mismo semiplano de borde AB el ángulo inscripto va a ser la mitad del ángulo al centro o el ángulo al centro del doble del inscripto como el al centro mide 100 ya sabemos que cualquiera de los puntos que acá vamos a considerar van a ser vértices de ángulos inscriptos que miden 50 grados entonces este arco que acá marqué en verde está formado por infinitos puntos que son vértices de ángulos que miden 50 grados siendo que todos pasarían sus lados pasarían por un lado por ángulo y el otro lado por B abarcando todos la misma cuerda entonces de esa forma también queda construido el arco capaz de cuerda AB y de ángulo 50 grados y estos son los procedimientos que vamos a trabajar para construir arcos capaces no es ninguno de los dos los procedimientos el procedimiento que que habitualmente se utiliza sin embargo estos procedimientos son más fáciles de entender eh bueno por qué por qué se hace esa construcción por qué efectivamente me quedan ángulos que que miden todos lo mismo en este caso 50 grados porque todos tienen como ángulo del centro un ángulo de 100 en el otro caso directamente construía el ángulo de 50 grados estos procedimientos son más fáciles de entender por qué efectivamente me queda un arco capaz hay otro método que es el más tradicional de todos pero es más difícil que ustedes se den cuenta por qué funciona ese método para obtener un arco capaz estos son más intuitivos de darme cuenta por qué me queda un arco formado por infinitos puntos cuyos vértices que son vértices de ángulos que en este caso miden 50 grados estos son los dos procedimientos que vamos a usar pueden usar uno o el otro según prefieran o dependiendo si yo les marco les marco alguno en particular pero serían esos los dos procedimientos y concluiríamos que son ambos correctos